¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, se acerca el final de Superviviente y evidentemente tenemos puesto el foco un poco en Maite, en Kiko Jiménez, en Toni Espina, en fin, en los familiares que nos están dando bastante juego, las cosas como son, en el plató. Bueno, vamos con Maite Galdeano y es que vamos a comentar un par de noticias. Primero, el ataque continuó a Marta Peñate y también vamos a ver exactamente por qué parece ser que Maite Galdeano ha hecho alusión a aquello que le dijo Sofía Suezcún a Marta Peñate, ¿no? Hablando de que es muy rata su madre, al igual que Kiko Jiménez, que se ha vuelto muy ratilla, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver que, bueno, se quedó, se quedó, bueno, con cara de shock como diciendo que me estás liando, por favor, en pleno directo aquí, que la gente me está mirando como si yo fuera un rata, como si yo no pagara nada, ¿no? Bueno, Maite Galdeano acusa a Marta Peñate de trea a trea por sus palabras fuera de plano. Bueno, en sus redes sociales últimamente Maite Galdeano ha estado bastante dura con Marta Peñate, sacando, y cosas que ni siquiera sabe ella, simplemente que, bueno, va viendo que los fandoms le mandan cosas y ella, pues, hace el trabajo sucio, lo suba a redes. Hombre, me parece que, que familiares desmerezcan el concurso de otra persona con cosas que ha hecho en el reality y pongan los clips del momento, ¿no? Bueno, pues mira, hace tres días hizo esto, hay que ver que es feo, y bueno, y te han hecho un photoshop muy bonito, un collage en el que pone Marta Peñate como se desmonta, lo mal que lo ha hecho, yo que sé, robando comida o algo así. Yo eso lo entiendo porque estamos hablando del reality, pero sacar cosas que dijo hace dos años de Jorge Pérez para intentar menospreciar a Jorge Pérez o intentar menospreciar, en este caso, a Marta Peñate, porque Jorge Pérez hizo esto, hizo lo otro, al final pisoteando la imagen de Jorge Pérez, de Marta Peñate, de Olga Moreno, que ya ni siquiera está en el reality. No sé, me parece bastante un juego sucio, y lo están haciendo los dos, ¿eh? Tanto Kiko Jiménez como la mamá de Sofía Suescún, Maite Galdeano. Bueno, Maite cree que Marta Peñate, la principal archienemiga de su hija, Sofía, en su previmento del estar, está siendo muy falsa con su actitud y su acción en el concurso, hasta el punto de que está convencida de que está haciendo un teatro para victimizarse ante la audiencia. La razón por la que piensa esto es por un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales y que es un corte del último Conexión Honduras, cuando los concursantes pensaban que estaban fuera de plano mientras abandonaban el Ágora de Poseidón. La cámara seguía grabando y se puede ver a la novia de Toni Espina andar por la plataforma hacia la playa como el resto de concursantes, pero justo al llegar al fin de la plataforma de madera se detiene, se dobla sobre sí misma y comienza a llorar. Bueno, pero lo significativo de la escena es que Marta no llora mientras la cámara no la enfoca, y además hace un comentario que tanto Maite Caldeano como los seguidores de Sofía, que bueno, tiene un fandom Sofía que flipáis, o sea, increíble. Lo sigue manteniendo pese a que ha estado varios años, un par de años aproximadamente, sin estar en la televisión. Es que es lo que la suegra de Kiko Jiménez escucha adelante. Está la cámara y que le confirma que la canaria había salido tranquila del Ágora de Poseidón, pero que al saber que había una cámara al fin de la plataforma había decidido fingir unos lloros para victimizarse. O sea, esto es algo muy recurrente, es una chica muy pasional, que es verdad que pasa de la lágrima a la risa en menos de 15 segundos, porque es así, pero que es que es así. Ella es así de verdad, o sea, siempre lo ha sido. La conocimos así y siempre ha sido así. Igual que os digo que no me quiero en lágrimas de Carmen Borrego o de Lilia Lozano, pues de ella la verdad es que siempre me lo he creído. No sé, tiene ese ímpetu, esa forma de ser, ese carácter, ¿no? Bueno, que no pase desapercibido este vídeo donde se ve que Marta es capaz de llorar sin lágrimas con tal de llegar a la final, falsa, cobarde. Y os digo, lo más rocambolesco de todo esto es que estos vídeos no es decir que lo haya encontrado o lo haya buscado Maite Galdeano, ¿no? Esto es como a mí, que me pasan mucha información y yo luego la comento, ¿no? Sino que le pasan vídeos, ella simplemente los repostea y está haciendo daño de sus redes sociales, porque tiene muchos seguidores entre Kiko Jiménez, Sofía Soskun, que evidentemente ahora se la está llevando el manager, me imagino, o la manager, le está llevando a redes sociales porque sigue subiendo historias y cosas de estas, y cómo se vota, y cómo tal, y cómo cual, y evidentemente pues estamos hablando de muchos, miles y miles de seguidores. No obstante, los seguidores de la expartesimante de la isla de las tentaciones no ve tan claro que pregunte tal cosa y afirman que su comentario es, hay que me caigo en la red social X, el debate está servido, ¿vale? Bueno, aquí está el vídeo, no sé qué es lo que pensáis, lo vamos a escuchar. Vamos a ello, a ver si es verdad que dice una cosa o dice la otra. No, que hay juegos preparados, mira, es absurdo. Pues ellos no lo saben, creen que se van a casa, pero no, se trasladan de playa leyenda a Cayo Paloma. Y Marta, que vemos que sigue muy afectada por todo lo que ha ocurrido. No, que hay juegos preparados. No, que hay juegos preparados, mira, es absurdo. Pues ellos no lo saben, creen que se van a casa, pero no, se trasladan de playa leyenda a Cayo Paloma. A mí me parece que es un acto de ellas, de verdad, yo es lo que pienso, a lo mejor me confundo, pero yo no creo que sea show, ya sabéis que no me caso con nadie y que si tengo que decir, oye, aquí la has cagado, de hecho he apoyado cosas a dar en este mismo reality, y luego las he criticado, de Carmen Borrego en la edición pasada, de Kiko Jiménez ha hecho cosas bien en el 2024, superviviente a 2024, y ahora creo que la está cagando muchísimo. De verdad, que no tengo nada ni a favor ni en contra de nadie. Yo al final, yo creo que es un momento simplemente que le viene, ¿no? Bueno, Maite Galdeano, estas otras noticias revela si piensas que Kiko Jiménez es un rata, como dice Sofía Suezcún, ojito porque ha dado algunas declaraciones a este respecto. Sofía Suezcún se ha sincerado con sus compañeros de superviviente All-Star y ha confirmado lo que ya habían contado tanto Kiko Jiménez como Maite Galdeano semanas atrás, y es que la mediadora de la familia, la persona encargada de que no haya discusiones y que todos convivan en armonía, pero la ganadora de Gran Mano 16 no está, evidentemente, y no puede crear esa armonía que en teoría había. De hecho, es lo que le está explicando a Marta Peñate. Fijaros que están criticando a Marta Peñate, Maite Galdeano y Kiko Jiménez a muerte y ella, de vez en cuando, pues tiene ratos que está con ella y está bien. Lo único que pasa es que cuando le ponen vídeos en la palapa, cuando habla con Logan, con Abraham, que ya no está, pero bueno, ya me entendéis, las semanas anteriores, con Bosco, que tampoco está, pero que las semanas anteriores, pues cuando le ponen esos vídeos, pues confrontan, pero que realmente ellas, pues no tienen más remedio que estar en una isla que, aunque la veáis muy grande, ya se ha explicado que está acotada, de esos 100 metros no pueden salir y están viviendo siempre, conviviendo en el mismo sitio y se hablan realmente, ¿no? Lo único que pasa es que, bueno, y ahí fue cuando le estaba contando lo rata que era. Así es como ha revelado que su novio se ha ido convirtiendo en una persona tan ahorradora como su madre, que es célebre por nunca sacar, siempre meter dinero en su cuenta bancaria. Antes no era tan rata, ha comentado la influencer, sorprendiendo a Kiko, que desde el plató le aclaraba Jorge Javier Vázquez que no piensa que sea una persona tan agarrada, sino que se considera previsor. O sea, que él mismo ya en un principio, más o menos, bueno, es una forma de decir que sí, ¿no? Bueno, Maite Galdeano, la madre Sofía y Sogra de Kiko, estaba siguiendo la gala desde el chalet de la creadora de contenido y ha querido pronunciarse sobre el tema, asegurando tajante que el andaluz es chacaño. Pero las declaraciones de la elegida de Dios no son lo que más ha sorprendido a sus seguidores, que se han quedado desconcertados al verle abanicándose la entrepierna mientras hacía este comentario. O sea, tío, se puede decir... No creo, tío. ¿De verdad que ha hecho eso? ¿De verdad que ha hecho eso? Bueno, son imágenes, me creía que era vídeo. Se ha abanicado la entrepierna, tío. La Maite abanicándose el chumino mientras llama a Kiko. Me pongo a pensar qué diría mi padre y me pongo colorada. Bueno, en fin, mi gente. Dice que es chacaño. O sea, se ha pronunciado y ha dicho que es chacaño. Bueno, en fin, al final le estoy llevando a razón. Bueno, yo no creo que en esto mientras Sofía, ¿no? Tú públicamente dejas mal a tu novio porque es un poco rata. Me imagino que cuando lo dices es porque algo hay, ¿no? En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. Espero que dejéis vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.